Hola amigos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Son palabras tomadas del Evangelio de hoy, del Evangelista Juan. Dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. Impresionantes esas palabras de Jesús. Ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Jesús nos ha regalado el don de la fe. Jesús no quiere esclavos, quiere que seamos sus amigos. Por eso nos ha revelado los secretos de Dios. Por eso potencia nuestra libertad. Por eso nos enseña a amar y nos capacita para amar cada día. Nos dice, permaneced en mi amor. Permanecer en el amor de Dios consiste básicamente en buscar su rostro, en descubrir quién es Dios, en darnos cuenta de que todo cuánto somos y tenemos es un regalo de Dios. Y a Dios podemos descubrirle por tres caminos. El primero más cálido es la oración. Sencillamente poniéndonos a rezar lentamente el Padre nuestro, y repitiéndolo, meditando cada una de las palabras que decimos. Dios se nos da a conocer a través de la oración. Hay otro camino que consiste en leer y meditar el Evangelio. Hoy son muchos los cristianos que leen el Evangelio de cada día, el Evangelio que leemos todas las comunidades cristianas en todo el mundo, para que la palabra de Dios vaya cayendo como agua suave en el corazón de cada uno. Y descubramos quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, qué espera de nosotros, qué nos está regalando cada día. Y el tercer camino es la reflexión. Precisamente porque somos cristianos tenemos que utilizar nuestra inteligencia, preguntarnos, ¿por qué creemos en Dios? ¿Quién es el Dios en quien creemos? ¿Qué validez tienen esas sagradas Escrituras de las que nos alimentamos? El amor de Dios consiste en buscar su rostro por estos tres caminos, pero luego ese amor se pone de manifiesto en nuestra actitud ante el otro. Si no amamos a las personas que están cerca de nosotros, no amamos a nadie. Y si no amamos al hombre, no amamos a Dios. La medida del amor de Dios no consiste en sentimientos interiores solamente, sino que consiste en obras de misericordia, en nuestra manera de tratar a los demás. Te espero mañana en Dios Existe V.